Estoy pensándote, mucho más de la cuenta Se marchita mi piel, esperándote y no te das cuenta Estoy pensándote, muy a menudo, mi garganta un nudo, un nudo por ti Quiero llorar y no puedo llorar, quiero gritar y me siento ahogar Por ti mi amor, quédate, quédate un instante más Y entiende que si te vas, te llevas mi vida Si te vas, yo correré detrás de tus pasos, de tu falda ¿Por qué te siento mía? Estoy pensándote, hasta el delirio El silencio me dice, que no espere por ti, no tiene sentido Estoy pensándote, mucho más de la cuenta Se marchita mi piel, esperándote y no te das cuenta Quiero llorar y no puedo llorar, quiero gritar y me siento ahogar Por ti mi amor, quédate, quédate un instante más Y entiende que si te vas, te llevas mi vida Si te vas, yo correré detrás de tus pasos, de tu falda Porque te siento mía, quédate Oh no, quédate Oh no, quédate